Wilfeland, un podcast muy gay. ¿Es battle o battle? Ninguna, es valle. ¡Oh, wow! Ya ustedes saben. Es valle. Valle, valle. No, battle suena como a guerra. Y no. No, es catalán, es catalán. Eso te iba a preguntar que de dónde era. Eso fue planeadísimo, fue intencional que yo me equivoqué. Eso yo lo hablé con ella de antes, tú sabes. María, pero yo quiero comenzar por lo básico. Yo no quiero equivocarme, quiero equivocarme lo menos posible. De hecho, me encantaría equivocarme, déjame mentir. Me encantaría equivocarme para que tú me chumboches. Pero vamos a comenzar por lo básico. Y para corregirnos luego. Personas discapacitadas o personas con discapacidad. ¿Cómo se dice? ¿Cuál es la diferencia? ¿Hay forma correcta de decirla o no? Sí, sí, mira. Para responder todo, acorde a Conadis, que es nuestro Consejo Nacional de la Discapacidad, de la República Dominicana. Aquí tengo un brochucito que incluso me parecería maravilloso que después lo publiquemos en las redes. Claro que sí. donde nos cuenta toda la forma correcta e incorrecta de referirnos a la población de personas con discapacidad. Pero, pero, antes de brincar eso, yo quiero primero que nada darle las gracias a ustedes dos por haberme invitado a su programa, que me encanta. Y, de verdad, es muy importante que hablemos de este tipo de temas en un programa tan cool como en el de ustedes. Oh, my God. Gracias por venir, ¿verdad? Bueno, bueno, espérate, espérate. Antes de todo, todavía, entonces, quiero preguntarte a ti, o sea, ¿quién es María? Porque tal vez la gente no conoce tu trabajo, primera vez que tiene contacto contigo. Yo di una mención muy corta de lo que tú haces. ¿Quién eres tú? ¿Qué coloca? Bueno, más que activista, yo diría, yo me definiría como un artista visual que desde el 2013 está trabajando el tema de inclusión o justicia, como le estoy comenzando a llamar ahora, más que inclusión, de personas con discapacidad, con un foco muy especial en personas solas o de discapacidad auditiva. Cuando yo tenía 30 años, en el 2013, me hicieron una invitación de alto de Chabón a hacer pista en residencia. Y cuando me fui a Chabón, lo primero que hice fue buscar una escuela pública porque quería ser voluntaria. Tenía como una necesidad dentro, una urgencia como de aportar, de ayudar a la sociedad. Y encontré esta escuela que se llamó Hogar del Niño y en Hogar del Niño me di cuenta que la escuela estaba dividida en dos. Un lado para personas oyentes y un lado para estudiantes sordos. Y cuando me dieron el tour de la escuela, yo pude ver como la exclusión de los estudiantes sordos, de las y los estudiantes sordos. Y me llamó mucho la atención. A mi corazón rebelde le llamó mucho la atención. Y entonces comencé a tener conversaciones con las madres, los padres y las profesoras sobre este tema, de los estudiantes sordos. Y me comencé a enterar de muchísimas barbaridades, señores, que inmediatamente me remangué la manga y comencé a meter mano como voluntaria en la escuela y por ahí arranqué. Y de eso ya han pasado casi ocho años. Y lo, o sea, hice una fundación, que les contaré más para adelante ahorita, pero esa fundación fue creciendo con reconocimiento nacional e internacional. Y yo me dediqué a eso 100%, 24-7. Eso es mi vida. O sea, el defender los derechos de personas con discapacidad es básicamente mi vida. Lo comencé haciendo desde el arte, después lo seguí haciendo desde la fundación y ahora comenzaré a estudiar Derecho, que es mi primera carrera de mi vida a los 37 años. Qué amable. Yo nunca había estudiado nada, precisamente porque no me encontraba, no sentía que encajaba en ninguna carrera. Y ahora comienzo a estudiar Derecho, Derecho Humano. Entonces, nada, estoy contentísima y ahora vamos a desarrollar todo, pero creo que eso define un chingo. Uf, me encantó todo eso que dijiste. Estoy anotando, estoy anotando porque, te digo después, porque. Mira, entonces, ahora sí, comencemos por lo básico de los temas que queremos profundizar. ¿Cómo debemos referirnos a la persona con discapacidad o persona discapacidad? Sí. A ver. Déjenme aclarar un asunto primero. Sí, dime. Yo quiero como que ustedes piensen, cuando, por ejemplo, el otro día yo estaba en el supermercado con mi mejor amigo y él sin querer se parqueó en un parqueo de personas con discapacidad. Y él me dice, ay, este parqueo es de inválido. Y a mí esa vaina me flotó la cabeza. Yo le digo, José, ¿tú has pensado en el significado de la palabra inválido o minusvalido? O sea, eso significa literalmente que no tiene valor. Es una persona que no tiene valor. Y yo creo que cuando decimos o repetimos ese tipo de palabras como que no estamos pensando de dónde que viene esta palabra y por qué significa esa vaina. Mira, tú lo estás diciendo ahora. Y ahora mismo yo, yo, me estoy dando ese ejercicio de rememorar todas esas veces en las que yo menciono esa palabra porque en verdad nunca me detuve a pensar que eso significaba no válido. O sea. No válido, viejo, señores. Eso, o sea, a él, a José, a mi amigo, o sea, él dijo, guau. Sí, lo que. Ya, lo que está. Entonces, con eso en contexto, mire, aquí lo dice en el brochure que le cuento de Conadix, dice, no es recomendable usar la palabra minusvalido, ya que minus es igual a menos y válido equivale a valor. Significa, pues, que posee menos validez social que las demás personas. Otro concepto erróneamente usado es la incapacidad. Así muchos dicen los incapacitados para referirse a las personas con discapacidad. Cuando técnicamente la incapacidad está referida a los accidentes laborales o a las enfermedades profesionales. Entonces, ahora vamos con la solución. Hoy, la mejor forma de referirse al segmento poblacional que posee desventajas físicas, intelectuales, mentales y sensoriales es con el nombre genérico de personas con discapacidad. Porque cuando tú dices un sordo o un autista o etcétera, como que tú estás generalizando en que esa persona, eso es lo único que es, como que eso define a la persona y no es así. Sencillamente, esa persona tiene una discapacidad que yo ni siquiera me siento cómoda con la palabra discapacidad, pero vamos a decir que es lo que se está aceptando ahora mismo a nivel global. Yo sí voy a comenzar un trabajo, esto es una nota fuerte, yo sí estoy comenzando un trabajo con Columbia University y la Universidad de Manchester precisamente para retar esa palabra, ese concepto de discapacidad. Pero vamos a decir que por hoy, ¿verdad? En el presente y a nivel global, personas con discapacidad es el término correcto. Entonces, si nos vamos a una persona, a hablar de una discapacidad específica, por ejemplo, personas con discapacidad auditiva o personas sordas, pero siempre el persona siempre tiene que estar acompañado porque eso da dignidad. ¿Entiendes? No dedique un solo. No, no, no. Eso tiene un contexto negativo. Claro. En ese tema, aquí hay algo que yo quería compartir con ustedes porque ustedes son dos rebeldes también. Cuéntanos. Y encontré este texto buscando precisamente sobre la la palabra discapacidad y cuando le llamamos a la gente discapacidad. Yo me pregunto, pero ¿quién se inventó esta vaina? O sea, ¿quién tú eres que entonces tú me ve a mí como una persona con discapacidad? Entonces, oigan esto, oigan esto que encontré. Dice así, El lenguaje peyorativo ha acompañado siempre a los colectivos que padecen discriminación e incluso marginación. Mujeres, homosexuales, ditanos, inmigrantes, personas sin hogar, personas con discapacidad, etcétera, por parte de un sector de la población que se considera normal, entre comillas, utilizando un lenguaje despectivo e insultante. Oigan, qué interesante, o sea, eso me parece súper cool, como ¿quién es? Esta persona, este grupo de persona normal que me está diciendo a mí que yo soy gay o que yo soy una persona con discapacidad, me parece súper interesante y dice, se trata de suprimir en la medida de lo posible las barreras mentales que tanto daño han hecho y siguen haciendo a las personas con discapacidad y que están íntimamente relacionadas con un lenguaje que es el que transluce esa mentalidad negativa. Este lenguaje coloca a las personas con discapacidad en una categoría de lo no normal. Hasta ahí llega eso, pero me parece súper interesante lo de ¿quién es esta comunidad normal? Que entonces nos llama a nosotros con todas estas categorías. Claro. ¿Por qué existe esa categoría? Y como hablamos, es a través de un lenguaje que uno no se da cuenta ¿cómo se llama eso? Silencioso. Un lenguaje como que tú estás utilizando la palabra. Guillaísimo, guillaísimo. Exacto. Guillaísimo, esa es la palabra. Guillaísimo, es como el mismo lenguaje de género. En el lenguaje hay un súper abuso de género a la mujer. Entonces, guillaísimo, sí, 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 sí. Entonces, entonces, bueno, sí, pero para seguir en la onda de cómo debemos referirnos, nada más para tener un chismán de guía que me parece súper interesante, eso mismo, o sea, siempre decimos persona con autismo, no decimos persona, no decimos culana es autista, no decimos es una persona con autismo, es una persona con discapacidad. Ok. Una persona sorda o una persona ciega. No. Es correcto. En caso de la persona sorda y persona ciega, sí está aceptado por ambas comunidades que se diga la palabra ciega o que se diga la palabra sorda o sorda. Ya, ya Fena, me va a decir no, lo que pasa es que tú estás tratando de... Yo te voy a decir algo, ¿verdad? Cuando yo voy a hablar, por ejemplo, si yo voy a usar la palabra, voy a hablar de una discapacidad visual, lo digo así porque ciego me parece un chinguro, pero yo creo que aunque la comunidad sí lo acepta, pero yo creo que es porque yo no trabajo tan de cerca con esa comunidad porque yo sí puedo fácilmente decir una persona sorda y no siento que estoy faltando el respeto porque sí trabajo de la mano con la comunidad y la comunidad sí permite. Ah, porque yo también podría decir persona no vidente ahora que lo te hace. Exacto. Ajá, ahí por ejemplo hay un error como que vidente el significado es literalmente como una persona que puede ver el futuro. ¿Verdad? Todos somos novios. Eso es otra cosa otra cosa lo mismo que con lo de minusvalido por ejemplo en la Junta Central cuando estábamos trabajando ahora los guardián de la democracia y las guardián de la democracia una cosa que vi un letrero afuera antes de entrar a la Junta que decía de que personas no videntes tal y tal van y yo dije no puede ser pasen por aquí personas no videntes por aquí claro es un error bastante común como que todavía no estamos actualizando en muchas cosas con lo que es el lenguaje por ejemplo en la India todavía hoy señores existen escuelas que se llaman for the deaf and dumb o sea para los todos y no se traduciría los tontos los tontos sí entonces imagínate tú todavía estamos actualizándonos bastante mira que o sea que chulo que tú me hables de eso porque yo te iba a decir no que en la Junta por ejemplo es que no tienen tal vez no piensan que una persona no vidente tiene toda la capacidad del mundo de llegar al colegio electoral solo y moverse dentro del colegio electoral que tal vez están asumiendo que es acompañado de una gente aquí son increíbles y yo iba a decir eso como en mi mente yo lo dije aquí son increíbles pero mira como tú me hablas de la India sí bueno ahora que tú dices eso me gustaría si da un poco de contexto global porque exactamente como te acaba de pasar a ti o sea yo no no quiero en ningún momento que las personas que están en sintonía como que juzguen nuestro país por la cosa que vean que están pasando aquí pasan muchas cosas eso es verdad y yo y yo he sido testigo pero estas cosas pasan en todo el mundo no pasa únicamente en nuestro país y pasa mucho peor en mucho otro país o sea no digan este maldito paisito este país no sirve este país no va a cambiar no no para nada aquí se está trabajando durísimo con el tema de la inclusión de la justicia de los derechos para personas con discapacidad se está trabajando lo que pasa es que ay Dios mío hay mucho que hacer señores hay mucho que hacer pero se está trabajando y se están logrando sí porque básicamente estamos no estamos desde cero pero estamos avanzando ahora o sea se está empezando a hacer como un proceso ahora sí totalmente no miren te voy a poner un ejemplo no se vaya muy lejos hace 7 o 8 años cuando comenzamos a trabajar hogar del niño la escuela que le mencioné en la romana nunca que lo vamos a hablar más para adelante pero nunca se había admitido un estudiante o una estudiante sorda o sordo en bachiller por el simple hecho de ser una persona sorda las personas sordas en esta escuela llegaban hasta el séptimo grado y ya y de ahí para afuera bárbaro entiendo o sea y eso no pasa solamente en esta escuela ahí voy eso pasa en todo el país y eso no solamente pasa en nuestro país eso pasa en muchas partes del mundo entonces es una vaina señores pero seguimos vamos vamos a hablar un poco del contexto global que le parece o sea para eso mismo para poner la gente en contexto porfa sí ok datos generales le voy a dar un chin para que nos pongamos en sintonía la asamblea general de la nación unida proclamó el día 3 de diciembre como el día internacional de las personas con discapacidad eso es importante que lo sepamos porque ese tipo de celebración da mucha visibilidad al tema y sería súper lindo que lo tengamos pendiente de hoy en adelante para que lo celebremos lo honremos y lo tengamos pendiente y nos y vamos a decir reflexionemos al respecto el 3 de diciembre que es lo que pasa día internacional de las personas con discapacidad perfecto ok entonces oigan esto estadística genérica general alrededor del 10% de la población mundial o sea 650 millones de personas viven con una discapacidad la persona con discapacidad oigan esto el 80% viven en países como desarrollo en países en desarrollo el banco mundial estima que el 20% de las personas más pobres del mundo tienen discapacidad y tienden a ser consideradas dentro de sus propias comunidades como la persona en situación más desventajosa entonces sigo se reconoce que las mujeres con discapacidad porque a nosotros siempre nos tocan la vaina se reconoce se reconoce que las mujeres con discapacidad experimentan múltiples desventajas siendo objeto de exclusión por dos razones por el género y por la discapacidad como si fuera poco como si fuera poco entonces sigo las mujeres y las niñas con discapacidad son particularmente vulnerables al abuso según una encuesta realizada en India oigan esto oigan esta vaina está fuerte prácticamente todas las mujeres y las niñas con discapacidad son objeto de abuso en el hogar la palabra era paliza pero yo la cambié por abuso porque se me pone la piel de gallina el 25% de las mujeres con discapacidades intelectuales han sido violadas y el 6% de las mujeres con discapacidad han sido esterilizadas por las puertas señores ustedes están oyendo eso es para que no eso es para que no se reproduzcan así es que lo ven como que ahí hay una vaina muy fuerte sí es una violencia muy fuerte porque violencia es una violencia muy fuerte según UNICEF el 30% de los jóvenes de la calle tienen discapacidad oigan esto oigan esto los estudios comparativos sobre legislación en materia de discapacidad indican que solo 45 países cuentan con leyes contra la discriminación y otro tipo de leyes específicas a este respecto de la discapacidad en el Reino Unido el 75% de las empresas que figuran en la bolsa de comercio de Londres no llegan al nivel básico de accesibilidad ni siquiera en la web perdiendo en esa forma más de 147 millones de dólares de ingresos eso es algo importante de hablar la exclusión es la cosa más contraproducente del mundo para un país porque tú tienes personas completamente capaces ahí en su casa porque el sistema no les incluye es un disparate ya estoy casi terminando ahora vamos con la parte de educación según UNESCO el 90% de los niños con discapacidad no asista a la escuela ustedes están oyendo y estábando es que es un círculo vicioso tú sabes es una locura señores es una locura la tasa mundial de alfabetización de personas adultas con discapacidad llega solo al 3% y el 1% en caso de mujeres con discapacidad la vaina favoriza ya me voy a quemar aquí vámonos con la parte de aquí hay algo muy positivo encontramos algo positivo gracias oigan esto las empresas en Estados Unidos empresas informaron que los empleados con discapacidad tenían mejores tasas de retención en el empleo reduciendo el alto costo de cambio de personal o sea es un palo otras encuestas de Estados Unidos revelaron que después de un año de empleo la tasa de retención de personas con discapacidad es del 85% son fajas señores entonces oigan esto que cool miles de personas con discapacidad han tenido éxito como dueños de pequeñas empresas según el departamento de trabajo de los Estados Unidos el censo nacional de Estados Unidos de 1990 reveló que las personas con discapacidad tienen una tasa más alta de empleo por cuenta propia y de experiencia en pequeñas empresas que las personas sin discapacidad eso es un palo como tú dices que se fajan claro que solamente hay que darle el chance tú sabes hay que darle como la oportunidad de que puedan llegar o sea que tú sabes darle la herramienta necesaria totalmente y ahí es que voy o sea no puedo evitar cuando me dicen la palabra oportunidad como que como que mi corazón da un brinco como encojonado porque es justicia es justicia por eso la palabra inclusión yo sigo repitiendo que me hace ruido porque es que la inclusión es como que estamos en una conversación filantrópica donde yo te estoy pidiendo como un favor que tú incluyas a la persona con discapacidad pero es una justicia y si tú no lo haces tú estás siendo injusticia claro claro totalmente entonces diga cuando o sea una persona tiene algún tipo de discapacidad cuando en qué momento tú puedes definir una persona como qué hace a una persona con una persona con discapacidad ok sí vámonos vámonos a los significados verdad discapacidad es un término general que abarca las deficiencias limitaciones de la actividad a mí me gusta lo bonito de esta descripción es que me habla salvo que yo he estado debatiendo últimamente y a ese estudio que me estaba recibiendo ahorita con Columbia University de la Universidad de Manchester es que a mí me gusta enfocarme en que cuando se habla de discapacidad se hable de las limitaciones de la actividad y las restricciones de la participación no de la persona porque sin barreras no hay discapacidad entonces si tú me invitas a una actividad o a participar en algo que tiene restricciones y limitaciones es la el medio que tiene discapacidad el otro día en la semana de la inclusión de un IBE yo ponía un ejemplo si yo no puedo leer un libro por alguna discapacidad yo no tengo una discapacidad la discapacidad la tiene el libro claro porque el libro es quien tiene las limitaciones y las restricciones de participación claro no la tiene la persona porque la persona es el fin o sea la persona es la meta el libro no está llegando a donde tiene que llegar correcto entonces quien es que tiene la discapacidad el libro no es la persona María es como lo que tú mencionaste de la página de internet no sé si tú mencionaste algo específicamente de Londres pero tú dijiste no, que la página de internet no la pueden leer las personas con discapacidad ya cualquiera que sea y eso y eso es muy importante que tú lo menciones porque existen tecnologías en el lenguaje de escritura de páginas web que permiten que personas con discapacidad puedan acceder a ellas de muchas maneras diferentes entonces es lo que tú dices como que la culpa no lo tiene la persona con discapacidad lo tiene el que no se tomó un segundo en decir hay un grupo de personas que podrían leer esta página que tienen discapacidad adáptamela para que también sea posible y no solamente eso existen empresas que tú contratas para que te digan a ti qué tú necesitas hacer para optimizar eso que tú tienes para que sea accesible accesible es correcto es correcto ¿tienen alguna otra pregunta con el tema de discapacidad? o sea con el tema de la definición no yo quiero que hablemos de inclusión porque tú me hablaste de inclusión a nivel global y a nivel de inclusión de justicia en RD de esa gracias exacto a nivel de no perdón ¿antes de qué tú hubieras no, no, no diga no, era que en RD que en RD de inclusión aquí de justicia aquí existe hay alguien le está dando seguimiento a eso ¿qué es lo que? sí antes de pasar ya a nivel local nada más me gustaría agregar una última cosita a nivel global que es muy importante que es el marco regulatorio global que es la convención internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad de las Naciones Unidas nada más para dar un chinchín de información sobre esto aunque les les recomiendo que lo lean porque es súper interesante pero eso es un tratado internacional que promueve protege y asegura los derechos humanos de las personas con discapacidad en todo el mundo esto es muy importante porque a raíz de esto nacen entonces todas las acciones positivas que vemos en República Dominicana y en todos los países del mundo o sea, este es como nuestro marco regulatorio global de ahí nace todo de ahí entonces nace por ejemplo la ley de igualdad de derechos de las personas con discapacidad en la República Dominicana que es la número 5.3 esta ley es una ley bellísima que si se cumpliera fuera un escándalo eso te iba a decir te iba a preguntar que si se cumple justamente sí por eso es tan importante votar por personas líderes políticos que valoran los derechos humanos y defienden los derechos humanos porque este tipo de leyes que está maravillosa es todo un poema de verdad o sea, cuando yo lo leí yo dije Dios mío esto es todo ya pero no tenemos políticos líderes políticos que estén atrás de eso para que se cumpla para que se ejecute entonces cuando hablamos por ejemplo de República Dominicana en cuanto al gobierno es muy importante hablar de CONADIS que es nuestro Consejo Nacional de Discapacidad CONADIS es una institución autónoma descentralizada con personalidad jurídica autonomía administrativa financiera técnica y básicamente es la responsable de establecer y coordinar la política en materia de discapacidad CONADIS para que sepan en cuanto a estructura organigrama está inscrito a la presidencia de la república y está bajo la vigilancia del ministerio de la presidencia o sea no está bajo el ministerio de salud o de educación o no bajo el ministerio de la presidencia CONADIS su misión es garantizar los derechos básicamente que haya igualdad que se elimine toda forma de discriminación hacia la persona con discapacidad una de las iniciativas o sea si estamos hablando en que iniciativa hay en República Dominicana desde el gobierno una de las iniciativas que tiene CONADIS que es muy importante resaltar porque esta iniciativa toca todos los sectores de nuestro país se llama RD Incluye y es un sello un reconocimiento que se lanzó el año pasado marzo de 2019 es un esfuerzo de CONADIS pero con el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo el PNUD para fomentar la aplicación del marco que hablamos ahorita de las Naciones Unidas de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad piensen que el sello RD incluye eso mismo es una forma de ok cómo vamos a aplicar y a promover esa convención esta ley de República Dominicana cómo la podemos promover el sello RD incluye reconoce ya sea empresas organizaciones por sus buenas prácticas para la inclusión o la justicia de los derechos de las personas con discapacidad entonces es buenísimo porque da visibilización por ejemplo si ustedes como podcast que es algo que vamos a hablar más para adelante de repente se vuelven el primer podcast inclusivo de la República Dominicana y se lo estoy diciendo tan bonito para que se le meta en la cabeza y digan miren la vamos a hacer su culpa ustedes pueden aplicar su buena práctica de que nosotros éramos un podcast que no era inclusivo y ahora vamos a hacer el primer podcast de República Dominicana inclusivo ustedes pueden aplicar al sello RD incluye y con Adis estudia su aplicación y los premia con el sello y eso es un certificado muy importante porque ese programa de Conadis fortalece que se cumpla la ejecución de los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas que la gente cree que los objetivos de desarrollo sostenible nada más es medio ambiente pero eso es todo esto concierne a la población con discapacidad promueve su desarrollo promueve su participación en la sociedad al igual que o sea en igualdad con todas las otras personas por ejemplo ahora mismo una persona sorda no pudiera oír este podcast claro exacto entonces eso es lo chulo de RD incluye que te dice oh pero yo quiero participar entonces para participar ¿qué yo tengo que hacer? voy a volver mi podcast inclusivo boom el año que viene ahí están ustedes reconocidos con el sello RD incluye como el primer podcast inclusivo de la república eso está durísimo no es por nada anotadísimo anotadísimo hace rato anotadísimo tú sabes que de antes como se estaba ahí sí de antes de tú cuando yo estaba investigando como para grabar este episodio fue algo que a mí me chocó mucho que precisamente nosotros no habíamos pensado no 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 wey wey sí pensamos pero tú no lo habías pensado sí se había hecho algo porque se estaban subiendo a YouTube pero solamente tienen en YouTube en YouTube tiene transcripción cuando se en YouTube te transcribe automáticamente pero es simplemente automáticamente hace unas semanas yo estaba en conversaciones con una persona que iba a transcribirme el primer episodio completo en español y luego en inglés para tener al menos el closed caption que es algo como que ayuda mucho claro que sí y como que se han caído las conversaciones por falta de tiempo de la persona que me está ayudando con eso pero sí es algo que tenemos en mente sí tenemos que averiguar porque yo creo que he visto no no te puedo asegurar nada que en los podcast de audio como estos que son mayoritariamente de audio hay una alternativa en el que te aparece la transcripción también al lado bueno lo ideal sí aparte de esa transcripción fuera tener un intérprete de lengua de señas una o un intérprete de lengua de señas llevando a lengua de señas el video en youtube eso fuera el verdadero palo ahí si fuera de que otro nivel o sea se la comieron a otro nivel a nivel global tú sabes entonces que lo único que tenemos que hacer es callarnos la boca y empezar a hacer algo y te vamos a molestar con eso ¿verdad? 100% vamos a hacerlo yo quiero muchísimo claro que sí es que hicieran historia no es relajo hicieran historia pues como diría Luis Valdelo vamos a lograr sin show sin show tú eras vamos a lograrlo sin show señores o dime no 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 te quiero bajar la nota dime ¿qué te iba a decir? ¿qué otra qué? no no ¿qué pasó? ¿qué pasó? no era para hacer una pausa no sé si la bueno sí como usted quiere ah está bien pues vamos a hacer la pausa venimos ahora chicos gracias por la sintonía venimos ahora ¿por qué Fernando? porque necesitamos dinero porque necesitamos dinero quiero agradecer a Eliane T. Mena y a Lorena Flaquer que se metieron a robar en una casa para ayudarnos en el Patreon pero se dieron cuenta que la casa en la que se habían metido era en la fundación de María Baté ¿lo dije bien? Baté 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 ah carajo lo intenté María lo intenté ellos se metieron en la casa de María fue a robar y cuando se dieron cuenta de dónde estaban recapacitaron y salieron de ahí y decidieron aportar de su dinero directamente gracias chicos por el intento de robo y por el apoyo y gracias espérate espérate pero vamos a aclarar que nadie se metió en mi casa por favor no nadie se metió en tu casa vamos a no llamar esos demócratos vamos a alejar esas energías sí por favor y gracias a los 93 patreones que tenemos actualmente sin ustedes esto no sería posible 93 seres humanos que decidieron aportarnos con dinero en efectivo para que este programa continúe gracias de verdad ustedes van a ser posible lo que estamos hablando con María justamente ahora de hacer este programa un poco más justo Eliane y Lorena gracias ahora sí María eh hablemos de 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 inclusión o justicia a personas con discapacidad en el revés si hay discriminación aquí tú yo te bajé una nota que tú tenías algo que querías decirme cuéntame no lo único que quería eh agregar era otra iniciativa de Conadis que que me parece importante resaltar el trabajo de de nuestro consejo nacional de de la discapacidad en República Dominicana porque si están haciendo un trabajo valioso eh y precisamente eh esta noticia que que quiero compartir me da muchísima felicidad porque tú sabes que hay muchos proyectos que comienzan y al final tú no sabes qué pasó en qué terminó como que súper bonito el lanzamiento y todo pero más nunca volviste a hablar de él entonces este proyecto es increíble y es el primer diccionario de lengua de señas de la República Dominicana esto es súper importante señores porque la lengua de señas o sea todos los países la fueron como modificando ajá como que cogían un poco de influencia de aquí un poco de allí y y nace una local pero informal tú me acabas tú me acabas de explotar el cerebro porque yo asumía que el lenguaje de señas y era universal sí era como una una como se dice una asunción no se dice como se dice en español como yo estaba asumiendo una cosa que que no tiene nada de sentido porque así como están los idiomas exacto hay coloquios hay claro sígueme diciendo pero es algo muy interesante es cool como los idiomas pero también como los acentos de los idiomas porque aquí se habla español al igual que en España pero no es igual no es el mismo español exacto así mismo pasa con la lengua de señas está tan influenciado por la cultura local pero aquí vamos aquí se pone todavía más loco seguimos usando el ejemplo del acento en el este aquí se habla de un lado y en el sur se habla de otro en serio entonces la lengua de señas puede tener una forma en Santiago de decirse una de decir algo y en Higüey se puede decir de otra oh wow porque es cultural full entonces eso es lo importante de tener un diccionario oficial de nuestro país eso es una cosa importantísima porque imagínate tú al momento de tu dar clase como tú le dices a un estudiante o a un estudiante una cosa cuando en otra parte del país se está diciendo ok te va a decir pero es que yo no lo aprendí de esa forma o sea es buenísimo señores esto es un palo y oigan algo no todos los países tienen esto o sea que tenemos que aplaudirle a CONADIS a la Asociación Nacional para Sordos al Ministerio de Educación o sea tenemos hay cosas que aplaudir claro que sí hay cosas que aplaudir entonces que es buenísimo este proyecto que nace en marzo del año pasado y pasado mañana es el lanzamiento oficial del diccionario terminado señores eso es una vaina grandísima espérate María que tú estás hablando de pasado mañana pero aquí el tiempo no existe el tiempo es una ilusión y entonces eso quiere decir que ya está publicado está publicado exactamente lo más bonito de hablar de que este tema de que el diccionario terminó como proyecto y se publicó eso es maravilloso porque hay muchas cosas que se comienzan y no se terminan por aquí o por allí sobre todo en este mundo del tema de la justicia del tema de los derechos de defender los derechos humanos hay tantas cosas que se quedan en el aire sin embargo este proyecto se comenzó y se terminó y eso eso vale un gran aplauso y eso es algo que nosotros podemos de alguna forma adquirir apoyar ayudar o no o no le quitemos mejor los diccionarios que son limitados a las personas que sí los quieren y los necesitan o que qué podemos hacer nosotros eso es una pregunta súper importante y la respuesta ahora mismo correcta sería que tenemos que seguir a Conadis ok en las redes perfecto porque nos están manteniendo informadas y informados a todos entonces eso es muy importante ellos incluso nosotros desde este de Enseña la iniciativa de nuestra fundación vamos a estar sirviendo de eco para todas estas iniciativas acciones derivadas del diccionario de lengua de señas o sea que es súper importante ponerle atención a Conadis y seguir todas las indicaciones involucrarse involucrarse eh antes de pasar a al siguiente tema o sea hablando de de Conadis quiero también mencionar que es súper importante si hablamos de Conadis y hablamos de acciones locales en la República Dominicana que de verdad eh muy súper aplaudidas todo de verdad que aquí se está haciendo un trabajazo eh es importante mencionar aunque no son organizaciones del gobierno es importante mencionar que personas por voluntad propia o del sector privado se están dedicando a defender los derechos de las personas con discapacidad en nuestro país esto es súper importante como por ejemplo al sordo que es la Asociación Nacional de Personas Sordas son personas voluntarias son personas sordas que están ahí bajadas por su comunidad que nadie le está pagando eh son asociaciones reconocidas por el gobierno pero no son del gobierno son personas que van a a trabajar por los derechos porque sí porque le mueven porque eso es lo que piensan que es justo también está a dosis que la Asociación Dominicana de Síndrome de Down que por ejemplo tienen un programa espectacular de incepción laboral increíble también hay que mencionar universidades que están constantemente trabajando el tema como por ejemplo UNIVE y su facultad de psicología bajo la dirección de su directora de Gira Vargas o Laura Pérez que es la coordinadora de la licenciatura de educación especial de la UNFU que vale la pena decir que es la única licenciatura en educación especial del país también es admirable el trabajo que hace Karina Abreu y el colegio Escuela Nueva que es súper inclusivo también muy innovador en el tema de inclusión y de derechos humanos y también y finalmente es importante mencionar el trabajo de APAP esto no es un anuncio a mí APAP no me está pagando por decir esto ni nada es sencillamente una pura admiración por el trabajo que viene haciendo APAP bajo el liderazgo de Mildred Minaya que es la directora de reputación de APAP señora APAP está haciendo cosas que yo de verdad me quito el sombrero fue la primera institución financiera en entrenar el personal con lengua de seña de promover la inclusión de tener oficinas accesibles o sea ellos rompieron y debarataron oficinas para que los cajeros fueran accesibles para que las oficinas fueran accesibles que tuvieran a la misma altura de una persona en silla de ruedas por ejemplo o sea el website accesible también o sea son instituciones y organizaciones y universidades que vale la pena aplaudirle el trabajazo que van a hacer y estoy en silencio porque no quiero interrumpirte porque estoy también igual de sorprendido y de feliz de haber escuchado todo eso quiero ponerte la tarea de que si lo tienes por escrito me lo envíes para publicarlo en el blog de Wilferland así como hicimos en algún momento que Carlito nos mandó una lista de instituciones lgbtq y aploste aliadas para nosotros como promoverlas que la gente la conozca que la gente pueda contactarlos y si se sienten motivados ser parte voluntarios así me invitó quisiera pedirte que hagas lo mismo que nos compartan nosotros esa lista y nosotros motiva a la gente aprovechamos ahora para motivar a la gente para que si ellos entienden que pueden aportar de alguna forma u otra que se acerquen a esas instituciones y lo han estamos hablando al final estamos hablando de personas que simplemente no le dan las herramientas a veces o no le llegan esas herramientas para poder ser para poder existir bien si personas que viven en injusticia claro esa es la esa que viven que su día a día es lidiar con discriminación total María tú me hablaste de las dificultades que encuentran personas en los colegios como el que antes solamente llegaban a séptimo y sin embargo te quiero preguntar de casos específicos Fernando me mencionó que yo no conozco los detalles sobre el caso de Luis Alberto que es un caso que tú conoces tú me puedes hablar de ese caso sí en el 2013 cuando llego a alto de chabón como les estaba contando ahorita y visito esta escuela cuando me dieron el tour que veo el lado aparte porque los estudiantes las y los estudiantes sordos y sordes estaban aparte ok no estaban todos juntos ahí yo conozco a Luis Alberto esto fue febrero 2013 señor yo conozco a Luis Alberto y conozco a su mamá y me llamaba mucho la atención el tema y todo yo nunca en mi vida había visto una persona sorda mucho menos había interactuado no sabía nada sobre la lengua de señas no sabía nada de este mundo y me pareció fascinante pasé la lengua de señas de inmediato como que me atrapó me parece súper artística expresiva como teatral bellísima entonces nada comienzo una conversación con la mamá de Luis Alberto y quiero que me cuente o sea como que me interesó el tema de la injusticia que se estaba viviendo con esta separación y por qué que tan separado eso me llamó la atención entonces oigan esta vaina la mamá de Luis Alberto Regina me cuenta que en ese momento febrero 2013 cuando yo lo conocí a él Luis Alberto estaba repitiendo el séptimo grado ya por tercera vez no porque él es vago ni que no quería hacer tarea ni mucho menos un buen estudiante sino porque sencillamente la escuela la misma escuela no le daba acceso a octavo por ser una persona sorda por no buscar soluciones o sea por ignorancia y yo no lo estoy diciendo como una crítica o sea aunque es la injusticia más grande del universo lo veo más como desinformación lo veo más como que las personas en estas situaciones se intimidan y se frisan por la situación y no 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 quiero como justificar la injusticia porque una injusticia y punto y me hierve la sangre no crean que no pero una vez yo presenté la solución al ser tan abrazada a la solución entonces dije óyeme era un asunto de no tomar acción de desinformación de que está todo el mundo en otra cosa claro entonces cuando ella me hace el cuento de que Luis Alberto tenía los tres años repitiendo séculos porque él prefería en vez de irse para su casa a hacer nada él prefería él prefería seguir estudiando aunque fuese el mismo curso y esa esa vaina a mí me conmovió mucho porque eso es ganas óyeme yo no conozco a nadie que hubiera hecho eso tres años repitiendo el mismo curso para tu poder y que está en la escuela y esperando que alguien te dé acceso a cabo algún día es una locura claro y más porque precisamente lo están parando o sea no es que él no es que él no es que él se está quemando es que lo están parando óyeme que nivel que nivel de de compromiso wow o sea de verdad para mí Luis Alberto es un guerrero increíble es como que nada ni nadie lo puede parar yo tengo toda la admiración del mundo para él es una de las personas que yo más admiro es el mundo porque después de ahí fue que vino mambo porque no fue que lo pasaron octavo y entonces ya él terminó de escuela o sea faltaba todavía octavo y bachiller o sea ya tú te puedes imaginar entonces bueno cuando pasa eso que me cuentan eso yo inmediatamente después que casi me dio un infarto al enterarme de la situación inmediatamente tomamos acción o sea yo me reuní con la gente de la escuela yo no conocía a nadie yo era nueva en la romana y yo lo que era era una artista en presencia en chabón pero debo decir que se me abrieron las puertas de verdad o sea la directiva de la escuela de una vez me abrió las puertas el patronato o sea todo el mundo se interesó en sí vamos 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 acercándose incluso me acuerdo que la la presidenta de la de la organización incluso se puso a llorar cuando yo le conté como el nivel como mira esto está pasando y era como Dios mío porque nunca como que ella misma se comenzó a latigar como que porque nunca habíamos hecho esto entonces pasa se logró pasar a Luis Alberto a octavo y aquí pasó algo que a mí me encanta contar que fue que él contactó a sus amistades que habían estado en la misma situación que él pero que a diferencia de él no se habían quedado repitiendo séptimo sino que dijeron para el carajo que escuela del carajo yo me voy y él es tan bella persona que él contactó esas amistades y le dijo señores abrieron octavos vengan todos y efectivamente él estudió con sus amistades más cercanas su octavo y su bachiller y se graduaron juntos señores una cosa bellísima y se convirtieron en los primeros estudiantes del este de la república los primeros estudiantes solo en graduarse de bachiller esa historia me engrifa tú no te imaginas es una vaina increíble y entonces el sueño de Luis Alberto cuando nos conocimos en el 2013 él me cuenta que su sueño era ser artista y estudiar en alto de chabón entonces por suerte yo era artista en alto de chabón y yo sabía que a él le faltaban todavía cinco años a pesar que de que lo pasamos a octavo ahí en ese momento todavía faltaban cinco años entre octavo y bachiller para que entonces comenzara chabón señores una vaina grande oigan bien para él de que cumplí su sueño le faltaba enfocarse por cinco años en una escuela que le habían rechazado por tres años el derecho a octavo oigan bien entonces yo entendiendo que esa vaina puede desanimar a cualquiera yo me lo llevé para chabón y entonces yo le presenté los profesores las y los profesores le presenté estudiantes le enseñé los cursos que viera estudiante trabajando así lleno de pasión el río chabón o sea el ambiente y él se quedó enamorado se flechó obviamente y cuando él se cuando nos íbamos de chabón ese día él se volteó y le dijo a chabón vengo ahora wow eso fue increíble eso fue increíble entonces lo primero que logramos fue porque yo quería que él mantuviera esa conversación en su mente o sea mi miedo no que era lo que yo quería sino que mi miedo era que se desanimara por lo tanto que faltaba y por todo lo que le había pasado entonces yo hice hice mi misión que él se quedara con esa actitud de yo quiero estudiar tú sabes yo quiero ir a la universidad y yo puedo como que voy a tener lo que puso voy a tener todo lo que necesito para hacerlo entonces logramos que chabón lo admitiera en cursos de verano y así él pudo mantener una conversación constante con chabón curso de verano curso de invierno como que así él podía ir a chabón y como que ir preparándose y mantenerse con ese fuego adentro de que esa era su meta y entonces cuando llegó el momento ya que se graduó de bachiller que eso fue o sea una de las cosas uno de los logros más grandes por muchas razones para la República Dominicana yo diría claro porque la historia de él es una historia de muchas personas dominicanas entonces que él lo lograra abrió muchas puertas entonces venía ahora el tema de admisión ya era real ya no era un curso ahora es vamos a hacer este proceso de admisión el proceso de admisión fue bastante interesante como porque estamos aprendiendo todos todas y todos estamos aprendiendo as we go entonces era ok como como hacemos que este proceso al chabón de admisión sea inclusivo y ahí como que manejamos todo de la mano de la administración del chabón que se portaron increíbles y nos facilitaron todas las herramientas que necesitábamos y cuando Luis Alberto fue a su primer día al chabón yo fui con él ya tú sabes yo me la pasé llorando todo el tiempo porque yo no podía creer que eso estaba pasando y él es muy suelto él es súper él no tiene esa vergüenza ni mucho pero le encanta hablar y le encanta contar su historia y eso me gusta porque así puede inspirar y él se paró el primer día del día de bienvenida en chabón él se paró enfrente de todos los estudiantes porque le preguntaron que si alguien quería compartir alguna historia él se paró con su intérprete al lado y contó su historia y estaba todo el mundo grave llorando hay un video de ese momento en mis redes de que eso de Paco morir entonces todo el mundo llora menos él él está normal chileando él está súper chile disfrutando su momento de victoria y todos nosotros querramos eso es una locura y bueno pasaron dos años y Luis Alberto se convierte en el primer estudiante en la primera persona sorda en ser admitido y en graduarse de alto derecho el pionero increíble señor eso es el logro bueno yo se lo dije a él porque él es tan lindo él sabe que yo no estudié que yo no había estudiado nada en mi vida y él me dijo que él me quería regalar su diploma para que yo tuviera uno y yo le dije él es tan lindo señores de verdad y yo le dije que su certificado de admisión a chabón es para mí como mi diploma o sea mi PhD claro y yo lo tengo enmarcado en mi casa de verdad como lo más grande del mundo totalmente entendible claro que sí qué lindo y hablando de cosas lindas quiero preguntarte qué es RD Enseña ok RD Enseña es una iniciativa que nace de una interacción con un estudiante así mismo como con Luis Alberto nacieron un millón de iniciativas de la fundación todas las iniciativas que yo hago ya sea a nivel personal o sea con la fundación todo nace de conversaciones con la misma comunidad sola siempre o sea es una comunidad llena de personas inspiradoras entonces y vale la pena decir antes que se me olvide que Luis Alberto es miembro fundador de la fundación porque él fue que la inspiró y algo muy bonito es que la fundación que fue que le cubrió su beca de la mano de la escuela Hogar del Niño donde le estudió para mí es muy como poético y fuerte que la fundación que él inspiró a crear fue la misma fundación que le ayudó con sus estudios como que todo él o sea todo nace de él todo nace de su de su valentía de su coraje de su de su luz entonces ok RD enseña nace de una idea loquísima que yo tuve creo que fue 2014 o 2015 que fue yo estaba haciendo una investigación yo quería investigar cómo es el proceso cómo es el sistema de educación para una persona sola pero yo tengo una manera de aprender diferente a mí no me gusta no necesariamente lo voy a leer en un libro sino que a mí me gusta ir en persona y vivir en carne propia lo más que yo puedo y la parte del libro que me sirva para para completar pero mientras yo pueda vivir en carne propia yo siempre voy en carne propia entonces yo le pedí a la escuela nacional para sordos que me admitiera como estudiante de segundo bachillerato entonces yo fui me admitieron y yo fui por tres meses a la escuela nacional para sordos como un estudiante claro comunicándole a las y los estudiantes que yo estaba haciendo una investigación y que yo iba a estar presente en el curso como su nueva compañera pero haciendo una investigación o sea explicándole todo con mucha transparencia a las y los estudiantes pero yo era una estudiante ahí con mi uniforme así de ocho a uno y pico cogiendo recreo haciendo tareas todo ese tipo de cosas porque yo quería metérmelo más profundo en cómo es la experiencia de este sistema de educación entonces un día de clase Jess Mari una de las estudiantes que se sentaba al lado de mí se para ella hablaba un poco y ella le dice a la profesora oralmente entonces la pude escuchar ella le dijo yo me quiero salir de la escuela porque ¿cuál es el punto? total cuando yo termine la escuela ninguna universidad me va a aceptar porque yo soy sorda oigan bien yo sentía que yo estaba como en el lugar correcto en el momento correcto para haber presenciado esa conversación yo no aquí como que aquí la escuela no me enseña nada como que yo me pueda defender yo la voy a dejar yo voy a dejar la escuela no la voy a terminar la profesora como que no le puso mucha atención y Jess Mari como desanimada vuelve y se sienta al lado de mí entonces yo le pregunto Jess Mari ¿qué te tuviera que dar la escuela para que te motive a quedarte y terminar bachiller? entonces ella me dijo óyeme por lo menos inglés yo quiero aprender inglés porque el inglés es una herramienta de superación y yo voy a poder superarme yo si voy a trabajar con mi papá en Nueva York entonces yo voy a poder comunicarme con la gente es como una herramienta de superación y eso a mí me llamó muchísimo la atención que en su mente ella tuviera clarísimo lo que ella quería nadie se lo estaba preguntando entonces esa misma semana me contactaron del Community for Learning que es un colegio privado bilingüe y entonces cuando yo voy me reúno con las y los estudiantes a mí me gusta hablar con los estudiantes o sea con profesores y adultos lo menos posible a mí me gusta hablar con la juventud claro entonces las estudiantes en su mayoría me parece que casi todas eran mujeres no todas eran mujeres todas las estudiantes que querían participar con mi fundación eran mujeres o niñas y todas me dijeron nosotros queremos aprender lengua de señas y entonces mi mente pensó ok ellas quieren aprender lengua de señas y Jess Mari quiere de la escuela nacional para sordos quiere que se le enseñe inglés y estas estudiantes del Community for Learning saben inglés ok entonces yo diseñé un programa que así fue que inició R de Enseña nace como un programa de intercambio de lengua donde la estudiante oyente del Community for Learning le enseñan inglés a las y los estudiantes sordos de la escuela nacional para sordos y estos le enseñan lengua de señas a ellos eso fue el inicio de R de Enseña fue un programa de intercambio donde todos los miércoles se intercambiaban de escuela o sea un miércoles era en la escuela para sordos un miércoles era en el Community for Learning y así se desarrolló ese programa y el programa era ellos ellas y ellos siendo los profesores o sea no había un profesor de lengua de señas o una profesora de lengua de señas eran las y los estudiantes que tenían el control de su clase no había ni siquiera había una profesora presente pero era como ahí de observadora como que por porque sí porque tenía que haber una persona adulta pero la clase era completamente manejada y enseñada de estudiante a estudiante y eso fue un palo señores y Yesmari no solamente se quedó y terminó su bachiller ella uno de los testimonios que tenemos en video que también caen en las redes es Yesmari diciendo que ella nunca pensó que tantas personas oyentes iban a querer aprender su lengua y eso la motivó a seguir ella aprendió cosas básicas de inglés así como las estudiantes del Community aprendieron lo básico de la lengua de señas y se volvieron una familia los dos grupos señores fue una vaina impresionante ese video es bastante emocional porque salen hasta los mismos estudiantes se ponen como emocionales hablando del proyecto y pasó una cosa increíble Yesmari finalmente sí se fue a Nueva York y ustedes saben que la coincidencia más grande del mundo mi contacto en Columbia University que es una profesora sorda que se llama Julia ella y yo tenemos como cinco años trabajando juntas y resulta que Yesmari terminó siendo estudiante de Julia por coincidencia de la vida y un día me mandan una foto junta y dice que pero Yesmari está aquí y ella dice que ustedes son amigas o sea ni siquiera dice que tú la mandaste para allá no 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 yo ni sabía que Yesmari se había ido a Nueva York y de repente Julia me Yesmari me dice ah si acabo de llegar a Nueva York y conocí a Julia que ustedes son amigas y Julia también me dice por el otro año increíble señor increíble entonces miren como que como comenzó a enseñar y para mí es muy importante miren a dónde llega o sea mira dónde está Yesmari o sea que se quedó emocionada en su escuela gracias a un programa tan sencillo y que no costó ni un chele señor y así hay muchas Yesmari y muchos Yesmari exacto entonces bueno ahí me enseña de ahí evoluciona a ser a tener una presencia fuerte en las redes sobre todo en Instagram donde nosotros publicamos una seña al día porque como que el reto principal que queríamos atacar con este programa de una seña al día que también se pasa por esta noche María Cela que es buenísimo porque María Cela Álvarez nos dio el espacio y una seña se pasa y lo ven muchísimas dominicanas y dominicanas que eso es buenísimo pero este programa nace porque queríamos a ver uno de los retos más grandes que tenemos es que las madres y los padres de personas sordas no necesariamente saben lengua de señas en su mayoría no saben lengua de señas y se comunican en la casa como aparezca con señas caseras que lo que hacen es que confunden ese sistema que tú tienes en la mente de tu lengua entonces son personas que obviamente y vuelvo a mí es muy importante hablar de que no es que lo hacen de maldad ni mucho menos sino que son de muy escasos recursos no tienen el tiempo están trabajando o sea mil razones entonces es la enseña o sea la postura de nosotros nosotros estábamos ofreciendo cursos de lengua de señas pero para esa mamá o ese papá que no tiene como sacar el tiempo porque es más un asunto de tiempo que no tiene el tiempo para aprender la lengua de señas yo dije pero hagamos algo o sea un pasito a la vez si publicamos una seña al día esa mamá ese papá por lo menos van a ir aprendiendo una palabra yo prefiero que sepan 365 señas al año que no sepan nada entonces así fue que lo comenzamos a hacer y y fue buenísimo porque comenzamos a recibir muchísimo apoyo la misma Nash la abogada se volvió una embajadora de nosotros mucha gente se sumó para el día internacional de la lengua de señas el diario libre publicó su logo en lengua de señas y su editorial se lo dedicó a este de enseña o sea nosotros hemos recibido mucho apoyo salieron muchas vallas por toda la ciudad promocionando un video de nosotros enseñando a decir hola en lengua de señas óyeme un sinnúmero de cosas que ha sido bellísimo yo quiero preguntar porque a las personas que son por ejemplo no oyentes las que no pueden oír y ahora se están usando macarillas ¿por qué obligado a usarla? ¿tú tienes algún tip que podamos nosotros hacer si en algún momento nos encontramos o porque hasta he complicado hasta sin macarillas para los que no sabemos lengua de señas pero yo tengo entendido que muchas personas que no oyen pueden leer los labios sin embargo ahora con las macarillas se está haciendo muy difícil eso ¿tú tienes algún consejo? ¿está pasando algo con eso? yo diría que como todo es la falta de inclusión es la falta de que o la falta de justicia por llamarle como es es que no se piensa cuando se construyen cuando se diseñan este tipo de cosas genéricas no se está pensando en en la igualdad en que todo el mundo tenga el mismo derecho entonces lo ideal sería que todas y todos estemos adquiriendo máscaras que son transparentes que están hechas para eso que existen pero entonces la gente pensaría algo como bueno pero yo no conozco personas sordas entonces ¿para qué la voy a comprar? pero entonces ahí está de mano de de las compañías que están diseñando las máscaras todas las máscaras deberían ser transparentes vamos a decir si queremos ser de verdad justos e inclusivos pero como se está haciendo en en por ejemplo en el en las escuelas para sordos es que son las máscaras que esto bueno bien pudiera ayudar bastante son las que son como pantallas transparentes como de plástico que se ponen en la cara como grandotota la face shield esa función exacto esa funciona perfecto porque te protege y tu rostro se ve por completo entonces yo diría que esa fuera la mejor opción sobre todo para en el en el mundo de la de la educación o si tú tienes si tú conoces una persona sorda y tiene interacción con esta persona diría que otra solución buenísima también que no lo había pensado hasta ahora mismo que lo estamos hablando es que bueno aprenda lengua de señas claro porque si te aprendes lengua de señas no te tienen que leer los labios entonces vamos a aprender lengua de señas yo estaba viendo algunos videos y no es tan complicado como uno cree porque muchas por ejemplo los colores se coge por ejemplo la inicial de muchas palabras como yellow que es el amarillo y eso es simplemente agitar la muñeca o sea mover la muñeca con esa letra va por ahí la cosa o sea no es tan complicado ¿verdad? y podemos o sea en realidad enseña podemos molestar para ir para allá a aprender o ustedes enseñan digital o ustedes no están enseñando ahora mismo a todo el mundo ¿cómo funciona eso? si yo quiero empezar ahora mismo lo estamos haciendo en una modalidad virtual ok y hasta nuevo aviso porque no claro no queremos obviamente exponer a la gente mucha gente quiere que sea en persona pero todavía no para nada porque es que no sabemos tenemos tan poca información del virus que de verdad y algo positivo buenísimo que descubrimos es que como lo estamos haciendo la modalidad virtual es buenísimo se da buenísima la clase o sea que no no es que se pierda calidad ni mucho menos obviamente siempre vamos preferidos en persona como yo quisiera tratar con ustedes ahora mismo en persona pero la verdad es que se da bastante bien o sea no perdió nada de calidad la clase se da buenísimo María y ya para cerrar quiero hacerte un grupo de preguntas que tú me dirás tú les responderás a conveniencia pero primero recomendaciones para familiares con alguna discapacidad una persona con un familiar con alguna discapacidad si yo tuviese contacto con alguien o tuviese un familiar ¿qué me falta a mí? ¿qué le falta a Fernando? ¿qué le falta a la gente que esté escuchando para seguir creciendo con esos temas? ¿qué podemos hacer nosotros? espérate pero yo no me voy a acordar de tu vida no, no te preocupes van toditas juntas mira, tengo un familiar ¿qué tú me recomiendas que haga? ¿qué yo puedo hacer para seguir creciendo y qué uno puede hacer para mejorar todo este panorama? ok la primera dos definitivamente o sea si tú tienes algún familiar o una amistad o lo que sea de una persona con discapacidad y te quieres informar sobre qué hacer o sobre cómo ser más justo o justo con esta persona aportar a que se cumpla la justicia de los derechos de personas con discapacidad mi recomendación sería y me parece que es la recomendación es ponerte contacto con Conadis lo pueden seguir en las redes está como Conadis pueden escribirle es una institución del gobierno increíble que por ejemplo atiende un promedio de 120 personas con discapacidad diaria a través de sus canales de consulta tienen 24 centros de coordinación regional y a nivel nacional gestiona apoyo a personas con discapacidad en situación de pobreza y pobreza extrema pero también hacen asesoría si tú tienes una empresa y tú quieres que sea más justa más inclusiva si tú tienes un familiar eso es una súper pregunta si tú tienes un familiar lo correcto es contactar a Conadis ¿por qué? porque no solamente te van a decir qué hacer pero te van a decir los derechos de esa persona por ejemplo ahora que ustedes mencionan la parte de la mascarilla y eso Conadis tiene programas para los estados de emergencia para personas con discapacidad entonces es importante que llamemos como que a la organización del gobierno correcta y esa es Conadis en Conadis te van a guiar te van a decir tus derechos te van a decir los beneficios con lo que tú cuentas sobre todo en estos días que estamos viviendo de estado de emergencia me encanta que tú mencionas una institución gubernamental cuando la gente usualmente no confía en ninguna y no se dan cuenta de que sí que hay cosas que funcionan que funcionan bien y entonces ya si para terminar te quiero preguntar nosotros los humanos básicos que tenemos horario de 8 a 5 que no nosotros que no tenemos una persona en contacto cercana que no pensamos en eso del día a día que como tú dices no lo hacemos con mala intención es simplemente que no tenemos el tiempo que no tenemos lo que sea que podemos hacer nosotros para mejorar este panorama y de verdad me estoy incluyendo sádicamente para que la gente no piense que estoy burlándome de ese grupo de gente sí no eso está bellísimo que tú me lo preguntes porque es mira si cada una cada uno nos comenzamos a preguntar qué yo puedo hacer y a mi alrededor puedo poner una puedo poner un último ejemplo de una iniciativa sí claro que sí ok por ejemplo una iniciativa que comenzamos la fundación se llama ingeniando accesibilidad ingeniando accesibilidad es la primera clase universitaria de su tipo nosotros elegimos un caso en vivo o sea no tiene un currículum per se no tiene no tiene una estructura per se la materia sino que un caso en vivo nosotros elegimos el Alcázar de Colón como un museo que queremos lograr el museo más importante de República Dominicana queremos y el más visitado queremos lograr que sea accesible e inclusivo pero entonces a ver la fundación contactó a dos expertos del Museo Louvre de París para que nos asesoren y nos digan cómo podemos lograr que este museo sea accesible e inclusivo de la misma forma que el Louvre entonces trajimos los expertos le dimos un tour por el país visitamos varios museos del país ellos fueron tomando nota para darnos sus asesorías a la fundación pero después yo le dije a ellos pero en su momento yo quiero involucrar a la juventud o sea yo quiero que seamos nosotros las y los dominicanos que hagamos ese cambio no que vengan unos franceses o de donde sea del mundo y hagan el trabajo por nosotros porque entonces no estamos sembrando ese empoderamiento tenemos que hacerlo nosotros y yo tengo mucha fe en la juventud mucha 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 entonces así yo creo esta materia contacto a Unive y le digo señores tengo esta idea y en Unive siempre es la universidad con la que yo más trabajo y siempre me abro en toda la puerta y efectivamente comenzamos una clase dentro de la carrera de ingeniería civil y por eso se llama ingeniando accesibilidad entonces para cada como que semestre vamos a estar teniendo museos diferentes o sea casos reales diferentes que vamos a estar volviendo accesibles inclusive el primero el primer caso con el que comenzamos fue el Alcázar de Colón y estamos trabajando de la mano de la directora que es doña Margarita Aufán González Aufán y Aufán González y estamos trabajando con el Ministerio de Cultura y entonces el Louvre pasa a ser un asesor de las y los estudiantes y ese programa ya está rodando por ejemplo el Alcázar de Colón va a ser el primer museo de la República Dominicana donde ustedes ven que chulo se oye cuando podamos decir eso del podcast donde todos los guías las y los guías turísticos del museo están ya capacitados con lengua de señas por el que de enseña o sea que estudiantes y personas sordas en general van a poder ir al museo sin tener que pagarse ellos mismos un intérprete sino que el museo les recibe y les da su tour en lengua de señas eso es historia señores eso es la primera vez que se ve eso en este país y estamos súper orgullosos de eso entonces ahora los estudiantes las y los estudiantes están trabajando con la parte de la infraestructura o sea la parte de hacerlo accesible que pone una rampa aquí que pone una rampa allí cómo vamos a solucionar esta escalera etcétera etcétera a donde conecto con la idea de ahorita de ustedes que me dijeron cómo una persona normal entre comillas como nosotros que tenemos un trabajo hecho así o sea cómo no puedo involucrar es que por ejemplo estos estudiantes de los testimonios que dijeron en la clase fue wow yo no sabía que como ingeniera o ingeniero civil yo podía tener como que lograr algo así como que a través de mi carrera yo podía lograr algo tan importante y yo creo que eso es de suma relevancia porque a veces pensamos que hay que ser un activista que hay que tener una fundación y en verdad no tú misma tú mismo haciendo lo que tú haces todos los días sencillamente repensándolo a que sea inclusivo esas estudiantes esas y esos estudiantes terminaron su semestre diciendo como yo aporté a que el museo más visitado de mi país ahora sea accesible e inclusivo y tú que hiciste este semestre o sea eso para mí es un super boom señores eso a mí me pelota la cabeza de felicidad entonces yo creo que eso es como que qué tú puedes estar haciendo por ejemplo en el caso de nosotros tres ahora mismo teniendo esta conversación cómo podemos llevar este podcast a que sea 100% inclusivo yo creo que es la conversación y no nos bañamos más lejos de ahí o sea vamos a pensar en cosas reales y en soluciones y en acciones reales no quiero que piense o sea cuando digo eso lo que quiero decir pensemos en cosas reales y no abstractas como wow está difícil la inclusión porque eso abarca todo no 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 vamos como los estudiantes al principio se sentían como wow ahora ellos veían la falta de accesibilidad en todo fui a tal sitio al teatro nacional y eso me da accesibilidad fui a tal sitio y yo ok pero vamos paso por paso comencemos con el alcázar de color y ahí estamos lo estamos logrando entonces yo diría que agarremos una cosita un proyectito en el caso de este podcast si a partir de hoy este podcast se vuelve inclusivo yo me duermo tranquila pues miren entonces vamos hacerlo así maría nos dio la idea y nosotros queremos ejecutarlas claro yo no lo voy a decir a ustedes vayan a las instituciones del gobierno y busquen y pregunten y escriban no no le voy a decir absolutamente nada de eso porque tal vez ustedes no lo van a hacer no se van a motivar aunque quieran entonces cuando yo hablé con maría de cómo vamos a lograr esto y yo necesite ayuda yo inmediatamente voy a hacer una publicación y yo quiero que ustedes si a usted le motivó este episodio usted se acerque y nos dé la mano en lo que sea que necesitemos con que este proyecto por ejemplo sea justo y también que sepan todas las personas que están en sintonía que si no quieren contactar con nadie porque se sienten intimidados o por la razón que sea me pueden contactar y metemos manos juntos ahí está ahí está entonces no tienen excusa repite donde te pueden contactar me pueden tirar por instagram yo repondo todos mis mensajes AR de enseña directamente puede ser AR de enseña o puede yo diría que me pueden escribir a mí directamente ¿cuál es tu instagram? mi instagram es maria.battle l-l-l-e bat-ye si AR de enseña sería mejor si tienen alguna pregunta sobre la lengua de enseña algún tema si quieren tomar algún curso o algo pero si están desubicados 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 con algún tema de algún familiar o algo activanme directamente y resolver si también yo quisiera decir que haciendo la investigación para este podcast me encontré con una youtuber que se llama Mariel B. sabe corta collado que ella también ella es estudiante ella es oyente pero también como que comparte sus conocimientos en youtube de lenguaje de enseña de República Dominicana ahí está chicos agradecerles dejarles saber a María que ha sido todo un honor y que tenemos mucho que hablar después de aquí y ella lo sabe y todo el que llegó hasta aquí usted sabe que es porque este tema le llegó de alguna forma u otra y le interesa así que no dude en contactar a toda la persona o todos los contactos que hemos dado aquí para lo que sea que usted entienda que pueda ayudar y María no sé si quieras decir algo más solamente que gracias por invitarme y gracias por lo que ustedes están haciendo que de verdad es muy necesario y muy increíble yo amo su podcast así que así que me lo enseñó mi ex a quien quiero muchísimo entonces gracias para ella también ustedes ven que siempre le decimos que le manden el podcast a su ex ustedes ven que funciona no pero gracias a ti María porque en verdad la labor que tú estás haciendo también es reconocible ella está clarísima ella está clarísima y si no está clarísima bueno pues sí hay que decírselo usted sabe que usted también tú eres dura tú eres dura el pejito el pejito de diama María muchísimas gracias a todo el que nos está escuchando no sean egoístas compartan este episodio con su ex compartan este episodio con su abuela escuchen el podcast de Amiga Date Cuenta que no es un podcast de la familia oyente de esto pero lo amamos muchísimo aquí en Wilferland y gracias de verdad gracias gracias señores bye Wilferland un podcast muy gay mariquín gracias